¡Aplausos, bailes y cruces! ¡Son los del Baguali! ¡Las cadenas! Lo pago de los aman Puso en dulce a mi boca Cuando tembro la guitarra Para cantarte mi trocas Desde el fondo del camino, gozan la fiesta de negro Como ruidos de los buques de los carros de diapero Viniendo de los tarantos, no vio una franca al camino Por si de tú me quisiera, mis sueños de peregrina Mis sueños son como el agua, me van y nunca revientan En el fondo de la pata, no deja atrás de ti En mi alma lastima dura, mi corazón abierto En el fondo de la pata, no deja atrás de despierto Aunque el agua cristalina, me ha dormido en la laguna Sigues inundando mi alma como una inmensa fortuna Quisiera volver un día, donde el uso yo soñaba En el canal quiero decirle, mis sueños son como el agua Mis sueños son como el agua, me van y nunca revientan A ver, el flor reencazando, deja atrás de despierto Eso es